donde hace unos instantes se ha producido un accidente de tránsito en el anillo periférico. Quique, ¿qué es lo que ha ocurrido? Adelante. Buenos días compañeros en estudio, buenos días televidentes y oyentes. Feliz año 2020, que este año sea de mucha bendición. Y bueno, ya estamos activos, ya estamos activos a bordo de la móvil de emergencia de HCH e iniciamos a informar sobre los hechos que se generan en la capital. Y vea usted este accidente que se ha generado aquí, este vehículo tipo camioneta que era conducido por un señor, pues ha venido a impactar en un poste del tendido eléctrico provocando fuertes pérdidas materiales. Mire la llanta cómo ha quedado, mire la llanta cómo ha quedado cuando esta persona pues ya se conducía hacia su hogar, tenemos entendido, es cuando pierde el control, se mencionaba por aquí que es que él se durmió, pero hemos dialogado tras cámaras con él y dijo que alguien le quitó el derecho que lo sacó del carril y vea dónde ha venido a impactar. Viene a impactar a un poste del tendido eléctrico que es donde ahora mismo le vamos a mostrar y gracias a Dios mencionar de que únicamente son pérdidas materiales. Aquí precisamente es donde ha venido a impactar quien conducía este vehículo, esta camioneta viene a impactar aquí, se quiebra, pero vuelve a caer ahí y gracias a Dios pues no pasó a más porque hay que mencionar que están todos los cables arriba del tendido eléctrico y esto pudo haber sido una tragedia. Únicamente uno de los costados del vehículo en la parte delantera es que ha resultado bastante dañada mencionar que el conductor pues gracias a Dios está ileso, únicamente el susto y aquí pues ya van a ser las autoridades de tránsito que al final van a dar un informe a detalle de que realmente fue lo que sucedió. Reitero, se decía que él se duerme, que se durmió, perdón, y que es ahí cuando pierde el control y viene a impactar a este poste del tendido eléctrico. Sin embargo, he dialogado con él y menciona que no, entonces la versión hasta el momento no es confirmada a ninguno, lo que sí es que evidente lo que ustedes están observando bastantes pérdidas materiales y pues ya rápidamente han llegado las autoridades de tránsito a llevar el vehículo y hacer todo el trabajo correspondiente. Así amanece esta mañana en la capital cuando hay una inmensa capa de humo que prácticamente está cubriendo por todos lados debido a la gran cantidad de pólvora que se encendió ayer a la medianoche. Junto a Cristian Guerrera, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Principales.